Precisamente el aniversario 105 del triunfo de la gran revolución socialista de octubre se conmemoró este lunes con una ceremonia donde se colocaron ofrendas florales en el mausoleo al soldado internacionalista soviético. La celebración estuvo presidida por el miembro del comité central del partido y general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la dirección política de las fuerzas armadas revolucionarias, el vicejefe del departamento de relaciones internacionales del comité central del partido, Ángel Arzuaga Reyes, así como el héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González Giorg. Asistieron además los embajadores de la Federación de Rusia y de la República de Belarus en Cuba y el encargado de negocios de la República de Azerbaiyán. Ofrendas florales a nombre de los pueblos de Cuba, Rusia y Belarus y del ICAP fueron depositadas en este sitio sagrado donde descansan los restos de un grupo de combatientes de las antiguas repúblicas soviéticas que perdieron la vida en nuestro país durante el cumplimiento de misiones internacionalistas. El embajador de Belarus en Cuba, Valery Valerievich Varanovsky, resaltó la importancia que tuvo para la humanidad el triunfo de la gran revolución de octubre. Este evento trascendental de la Otoña de 1917 cambió radicalmente el curso de la historia mundial. marcó el comienzo de una nueva era de desarrollo humano basada en los principios de igualdad social, justicia y humanismo. El general de división, José Carrillo Gómez, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, señaló que la gran revolución de octubre fue un ejemplo a seguir para los países explotados del tercer mundo, marcando una nueva época en la lucha por un mundo mejor. Para Cuba, tiene este acontecimiento un significado especial. Basta recordar las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando al referirse a esta gesta expresó, cito, la Revolución Cubana fue posible porque mucho antes hubo una revolución rusa en 1917. Sin la existencia de la Unión Soviética, no habría sido posible la revolución socialista en Cuba. A la ceremonia de colocación de ofrendas florales por el aniversario 105 del triunfo de la gran revolución socialista de octubre, asistieron además una representación del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba y jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.